hola amigos buenos días buenas noches buenas tardes no sé dónde están conectando soy Luis Alfonso cómo le va a todos cómo le va bueno amigos qué se me ocurrió ya como han visto ya he logrado hagamos darles algunos tips para llegar a 100 200 y vamos camino a los 250 pero qué pasa cuando se estanca voy a iniciar hoy el tema hoy vamos a hacer una siembra el tema del vídeo exactamente sembrar una semilla en youtube para cosechar un youtuber eso era interesante a mí me gusta la idea porque todo hay que hay que sembrar para hacer algo hay que sembrar para cosechar ahora cuál es la temática para cuando uno busca desarrollar visualizar el objetivo el problema que más de uno de nosotros tenemos es que en realidad no sabemos cómo es que queremos el resultado de su objetivo digamos yo quiero ser un youtuber pero que es ser un youtuber que voy a obtener siendo youtuber que voy a ganar yo siendo youtuber o simplemente para que estoy iniciando este proceso porque si yo tengo un inicio o por lógica voy a tener un final ese inicio puede ser complicado puede ser sencillo y al final puede ser fácil o sencillo pero para eso va a depender todo del desarrollo digamos de todos estos pasos que voy a lanzar no sé si calculo que sean unos 6 vídeos 7 vídeos vamos a ver cómo se desarrolla el punto hoy es el primero hoy vamos a aprender cómo sembrar ahora ahora que quiero yo cosechar un youtube ahora que se me viene a mí a la mente que es un youtube o que quiero yo como youtube bueno amigos necesitamos ahorita lo primero lápiz y papel que se te ocurre ahorita rápido anotar en una hoja en blanco qué crees tú qué crees tú que youtube fama dinero vídeos celulares computadoras cuentas bancarias tiempo estudio objetivo estilo mensaje contenido ánimo suscriptores escenas juegos sigo seguir creer inventar y etcétera de palabras que se me complica ahora más el tema ahora no simplemente youtube ahora es todo lo que implica qué es lo que estoy buscando yo ahora cómo vamos a organizar esto esta tormenta de ideas en un papel en blanco solamente vamos a anotar todas las palabras que se me ocurren hablar de youtuber cuál es el objetivo vamos a aprender a visualizar el objetivo vamos a visualizar y tener claro cuál es nuestra meta y cuál va a ser los pasos a seguir que digamos serían las estrategias las tácticas para llegar a la consecución de mi objetivo cuál es mi objetivo ahorita no lo tengo claro eso es como cuando yo compré mi primer carro cuando yo compré mi primer vehículo yo quería un carro y reuní cinco años en realidad para comprar el carro y al final obtuve el dinero para comprar el carro de contado pero nunca pensé cuando tenía el dinero cuál era el carro que quería porque me di cuenta que había una infinidad de marcas en Caracas Form, Chevrolet, Fiat, Peugeot infinidad de modelos infinidad de colores infinidad de formas, estilos y no sabía en realidad cuál carro quería ¿por qué? porque tanto que luché por el objetivo cuando logro casi alcanzarlo ahora no sabía cuál era porque perdí el rumbo o no tenía claro cuál era tuve que bajar digamos volver a mi campamento cuando uno sube a la montaña a veces el oxígeno se le olvida algo eso lo hablaremos en un posterior segmento me di cuenta de que me faltaban ciertos detalles cuando hice digamos quise conseguir esos objetivos no sabía qué color quería el carro no sabía qué marca quería el carro no sabía cómo quería el reproductor y no sabía cómo quería los asientos asientos de cuero asientos de tela vidrios eléctricos vidrios manuales rojo el carro verde el carro azul el carro qué marca qué modelo cómo quería los cauchos cómo podía visualizar yo para sentirme orgulloso de lo que estaba buscando obtener bueno no vamos a desviarme mucho del tema para formar un youtuber vamos a sembrar en youtube ¿y qué vamos a sembrar en youtube? vamos a colocar una semilla igual que vamos a sembrar una planta para aprendamos a visualizar este objetivo nuevo vamos a hablar lo que es una línea de tiempo vamos interesante que esta materia cuando yo dije que yo me gustaba los problemas y resolver problemas es que ahora se me plantea un problema quiero ser youtube pero no sé qué es ser youtube ser youtuber disculpenme ahora ¿cuándo quiero ser youtuber? ¿cuánto tiempo me va a llevar? bueno yo lo voy a colocar visualizándolo y vamos a armar 12 objetivos a lo mejor son 12 programas a lo mejor son 12 pasos y me gusta el número 12 porque un año tiene 12 meses entonces vamos a colocarnos una meta a corto plazo de un año en ese año que tengo yo que ir haciendo vamos a construir primero el canal ya muchos de ustedes ya lo tienen ya por lo menos el paso 1 lo tenemos paso 2 ¿qué vamos a plantear? paso 3 ¿cuántos suscriptores quiero? o deseo o voy a buscar cuarto ¿cómo voy a editar los videos? o ¿cómo voy a aprender los videos? quinto ¿qué conocimientos aparte necesito tener? uno de los más interesantes que aquí vamos a hablar que vamos a tener que aprender a utilizar un flujograma o un diagrama de flujo vamos a aprender lo que son las estadísticas y probabilidades vamos a tratar de comprender para qué sirven las matemáticas en este asunto y me dirán ¿pero para qué todo esto me sirve? porque vamos entre todos vamos a aprender para qué enseñan tanto en la primaria secundaria en la universidad que nos enseñan todos los maestros y no nos enseñan para qué sirven y vamos a ver para qué sirven para qué sirven las probabilidades para qué sirven las matemáticas para qué sirven los diagramas de flujo y para qué sirven en mi objetivo de ser youtuber la planificación espero que les vaya me sigan la secuencia la lógica que vamos a aplicar en estos próximos videos va a ser esta esta va a ser la temática inicialmente que voy a necesitar ustedes en una hoja blanca anoten 10 20 30 50 todas las palabras que se les ocurren hablar al pensar de youtuber todas sus inquietudes las van a anotar en un papel en blanco con todas las palabras regadas no una una arriba una abajo una al medio más o menos así todas las palabras que se me ocurren ¿qué vamos a hacer con esto? les voy a enseñar lo que es cómo piensa nuestro cerebro y cómo el cerebro relaciona cada una de estas palabras para que todo vaya fluyendo naturalmente segundo cosa que necesito una semilla una semilla de qué? puede ser de vamos a sembrar carautas vamos a hacer una planta vamos a sembrar una planta y nuestra planta mientras va a hacer el crecimiento va a ser exactamente lo que estamos creciendo nosotros como youtubers y la línea de tiempo que vamos a invertir en este plan en este nuevo proyecto va a ser el ciclo de vida de esa planta ¿por qué? porque les voy a enseñar a cómo visualizar porque tenemos que ver algo real sin estar contando los números y los escritores eso genera mucha tensión genera presión genera frustración ahora ¿cómo evito yo la frustración? vamos a verlo exactamente en una visualizando mi objetivo lo voy a tras a trasportar a tras digamos a representar en otra cosa de la cual no me impida mi desarrollo profesional en las otras áreas que tengo que hacer porque aparte no es solamente ser youtuber a lo mejor tú eres estudiante a lo mejor tú eres profesional a lo mejor eres trabajador tú también tienes otras actividades también te gusta jugar sabes no te puedes dedicar 100% a youtube pero tampoco puedes evitar cómo digamos cómo hacer este sueño cómo cómo crearlo cómo conseguirlo vamos a colocar 12 pasos ahorita no vamos a que el sol te hace solamente uno el primero es crear el canal ya lo tienen ustedes mi recomendación que vamos a abrir dos canales y después les voy a explicar por qué un principal y un alternativo y el último objetivo va a ser el número de suscriptores que queremos de 12 le voy a dar el primero y el último luego vamos a diseñar cómo se va a desarrollar ese diagrama ese flujo grama desde el inicio al fin donde tendremos las temáticas que es el árbol vamos a hablar de un árbol de decisiones y cómo paso a paso vamos a ir consiguiendo estos objetivos pero todos estamos buscando los mil pero el objetivo final son diez mil suscriptores ok si es difícil llegar a mil cómo vamos a meter un objetivo de diez mil eso es lo que vamos a aprender porque hace mucho tiempo yo aprendí de tanta gente que yo he vendido tanta gente que he conocido tanta gente que me he relacionado alguien me dijo algo muy interesante el día que tú quieras comprar un digamos que quieras un volvaje trabaja y reúne para comprarte un Mercedes y a lo mejor en el transcurso del tiempo por lo menos logres comprar una motoneta porque si nos enfocamos a buscar los mil suscriptores lo más seguro que vamos a llegar solamente a 500 y vamos a ver digamos todo el esfuerzo porque digamos condicionamos nuestro esfuerzo para buscar un objetivo muy pequeño porque yo busco diez pilas porque diez pilas el humor no voy a conseguirlo pero te digo como voy a colocar el esfuerzo para lograr los diez pasos que faltan porque ya pusimos los dos el primero el canal el último los diez mil suscriptores lo más seguro que en el transcurso de todo este plano vamos a llegar al amor llegamos a la mitad son cinco mil y a lo mejor cumplimos el veinticinco por ciento son dos mil quinientos suscriptores o si solamente no le dedicamos cien por ciento sino un cincuenta por ciento del esfuerzo de este plan al amor solamente cumple el diez por ciento del objetivo y solamente si cumple el diez por ciento se te llega a dos mil bueno queridos amigos recuerden el papel quiero sus comentarios para digamos ir desarrollándolos entre ustedes y me consulten me pregunte qué es lo que yo quiero hacer o qué es cómo lo ven ustedes vamos a desarrollar un mapa mental vamos a desarrollar un diagrama de flujos flujo grama vamos a generar un presupuesto vamos a hacer un plan vamos a dictar estrategias tácticas y los factores limitantes que poco a poco vamos a a ubicar para ir pasando cada uno de esos obstáculos este hoy es el primer vídeo espero que si les interesa el tema compartan si les llama la atención el tema suscríbete o si no escúchame pero también quiero oír tu opinión un like lo quiero cuídense así Gracias por ver el video.